Juan el Bautista tuvo que haber sido un personaje sumamente fuerte, con una personalidad de esas personalidades que vienen y que dicen las cosas como son. Y por eso Herodes no estaba tampoco tan contento, si bien le interesaba escucharlo porque nadie se atrevía a decirle al rey aquella verdad que su conciencia le estaba diciendo. No tengamos miedo de decir las cosas si nuestra conciencia nos lo pide. No tengamos miedo de decirle a nuestros amigos, por ejemplo, algún error que estén cometiendo. No tengamos miedo de denunciar lo que está mal, pero hagámoslo con esa delicadeza que Jesús vino a enseñarnos también, con esa paz y esa misericordia que sólo pueden hacer de un amor lleno, lleno de Dios. Busquemos siempre la verdad, pero nunca la disociamos de la verdad y de la caridad. Soy el Paradolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.